Muy bien, con tanto color rosa que tenemos para crear unas tazas decorativas y que están colocadas sobre una mesa también blanca con detalles. Ahí pueden ver las rosas que están creadas con pinceladas muy básicas resaltando con unas hojas con un verde bien intenso para crear las sombras y poder lograr así esta pintura decorativa bien romántica y servir el té también con detalles en oro para tener una opción muy femenina. Les cuento que lo primero que hacemos es dibujarlo. Yo en este caso lo dibujé a mano alzada, si bien ustedes pueden cargarlo y tener la opción ya planteada sobre nuestro plano de trabajo. Una vez que hicimos eso vamos a dar una sombra, todas pinturas plenas que lo que tenemos acá es una base gris, tenemos una base blanca, rosa, todo bien pintado, liso, derecho, ¿sí? Y luego vamos a intensificar las sombras. Una vez que hicimos eso vamos a trabajar detallando las pequeñas rosas que nosotros tenemos en esta taza. Lo vamos a hacer con un rosa, un acrílico, que apenas lo voy a oscurecer un poco con rojo, ¿sí? Ya que saben que, bueno, el rosa es un rojo muy claro que está mezclado con blanco y en este caso le voy a dar un poco más de intensidad. Lo que vamos a hacer es comenzar a trazar las rosas de esta taza. ¿Ven qué lo hago? Con un pincel liner, pinceladas sueltas, hago otra pequeña mancha por aquí, ahí, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en la taza blanca, voy a colocar todas pequeñas pinceladas, ¿bien? Asimétricas, un trabajo suelto, sin miedo, divertido, ahí, planteo, ¿sí? Eso es lo que hacemos con respecto a las flores como primer paso. Y luego lo que vamos a hacer es trabajar con el mismo tono para empezar a dar volumen a estas rosas. Siempre tenemos que marcar la parte del centro, ¿sí? Empezar a marcar los pliegues que nosotros tenemos en las rosas, ahí, ¿sí? Y luego voy a limpiar el pincel, voy a tomar acrílico blanco, voy a tener un blanco con un pequeño, con una pequeña pizca de rosa, y lo que voy a hacer es empezar a trabajar también con todas pinceladas que voy a ir intercalando. Es una técnica de húmedo sobre húmedo, donde planteamos el movimiento en fresco. Si ustedes quieren, pueden ayudarse con varios pinceles, pero bien, lo que podemos hacer es ir incorporando con el mismo, que al utilizar el mismo pincel nosotros vamos creando maravillosos matices de rosa, porque estamos trabajando con un tono igual, es decir, que es el mismo color en diferentes valores, hacia más claro o hacia más oscuro, ¿sí? Una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es empezar a dar más jerarquía a esto, y cómo hacemos que un dibujo plano empiece a tener perspectiva con luces y sombras, ¿sí? Entonces, ustedes ven que acá ya tenemos marcadas más las luces y sombras, siempre hay que respetar los tiempos de secado, si ustedes recién se inician, pueden utilizar en vez de agua un retardador de secado, para que les sea más fácil el trabajo. A las manchas que ya teníamos planteadas, lo que hacemos, ven, siempre yo hago un movimiento suelto, ¿sí? Dinámico, sin miedo, un movimiento divertido, con energía, para lograr estas rosas tan románticas. Ven, ahí ya tenemos planteado, después lo que podemos hacer aquí también es intensificar aún más los planos de la rosa, y ahí vamos trabajando y dando movimiento a todos los pétalos. Voy a poner un poco de tierra sombra para lograr un centro aún más intenso, y esto lo vamos a ir trabajando todo por diferentes planos, con paciencia, húmedo, sobre húmedo, vamos a ir logrando el movimiento real de las rosas. Y es importante tomar rosas reales y observar cómo son, ¿sí? Y lo que es, todas las hojas en unión a la flor, siempre con un verde más intenso, plantear esa unión, porque siempre un volumen va a generar sombra sobre el otro, ¿sí? Hay que observar, siempre que nosotros pintamos, tenemos que observar para poder tener la opción de poder copiarlo lo más fielmente posible. Y ustedes, como ven aquí, tenemos ya la rosa planteada con luces y sombras, ¿sí? Tenemos bien intensificado en las hojas la opción de colocar rojo también, que se complementa con el verde y da mucha energía al dibujo. Y luego lo que hacemos también es generar las hojas en las flores pequeñas y dar detalles en oro, ¿sí? Para estas tazas bien románticas, dar todos filos con barniz oro para resaltar y dar mucho brillo a esa taza. Y por supuesto también un filete para esa mesa que contiene estas tazas románticas. Así que ojo, cuidado, porque...